Bueno, vamos a tener realmente un año bastante complejo, si bien con mucha incertidumbre al comienzo, que veníamos con pocas precipitaciones, prácticamente con una sequía de 112, 119 días. Esto debido a que las perturbaciones a nivel medio de la atmósfera son secas, prácticamente no tienen humedad relativa, y las temperaturas anormales, tanto en el mes de marzo, abril y mayo, que recuerden ustedes que hemos tenido 33, 34 y 36 grados centígrados. Se viene un año bastante novedoso porque es una neutralidad débil que ya desde hace mucho tiempo está sostenido, por eso también las débil perturbaciones que están dando en estos momentos sobre la región central y sobre nuestra Sudamérica, y a partir de ahora, a partir del mes de septiembre, octubre y noviembre, comienzan las lluvias de menor a mayor. Las trascendencias es que ya hemos tenido lluvia en el subprovincial, la media casi entre un 60 y un 80%. Nos quedan dos o tres eventos en septiembre, nos quedan cinco eventos en octubre, seis eventos en noviembre, ocho eventos en diciembre, diez eventos en enero, doce eventos en febrero y diez a quince eventos en marzo. Antes de la primavera vamos a tener finales de la semana que viene, algo de precipitaciones, y comenzando la primavera y final de septiembre tendremos uno o dos eventos, lluvias promedio que van a estar entre los ocho, quince y veinte milímetros. Les va a tocar en este caso la zona centro, la zona norte de la provincia de Córdoba, después toda la zona del NEA, principalmente el litoral argentino, y también nuevamente la parte sur y norte de la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y el sur de la provincia de Córdoba. A prepararse porque se vienen algunas lluvias interesantes, siempre nos descuelvan con algunas, pero este año, septiembre, algo de lluvia vamos a tener, y después, obviamente, después de la humedad de estos frentes fríos húmedos, se vienen algunas laditas nuevamente en Córdoba, comienza con una neutralidad débil, sigue una neutralidad, y después se viene un niño para el próximo año en la República Argentina. Esta neutralidad, como una falsa niña ahí, bueno, estamos dando a conocer de que los modelos predictivos con respecto a lo que se toma real, las mediciones, están dando casi 0.1 negativo o 0.1 positivo. Significa que a partir de ahora, en adelante, las anomalías están prácticamente en 0. Y eso significa de que las lluvias van a comenzar de menor trascendencia en el sur, después seguirán con menor trascendencia en el centro, pero con volúmenes por debajo de lo normal. En septiembre y octubre, noviembre empieza a haber muy buena lluvia, diciembre, enero, la segunda parte de enero, febrero y marzo, se llueve todo en Sudamérica, especialmente en la República Argentina, en el NEA, principalmente en la zona de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, el noreste de Santa Fe y el este de Santiago del Estero, y sudeste de la provincia de Córdoba y sur de Buenos Aires. La trascendencia de este año es de que comienzan a sembrar un poco más tarde, todavía tendremos fríos, hasta la segunda quincena de octubre. Siempre, como empezamos tarde, finales de mayo, comienzo de junio, las heladas, bueno, este año terminan un poco tarde con respecto al año pasado, pero el periodo estacional de precipitaciones para este año comienza a partir de la última semana de octubre y los primeros 15 días del mes de noviembre. El año pasado comenzamos el 23 de septiembre, pero este año viene un poco más tarde, obviamente, porque lo frío de este año tuvimos un promedio entre 43 y 49 heladas en la provincia de Córdoba.